En el nombre de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 168 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 169 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Señora secretaria, dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, mediante el cual informa que llegará atrasada esta sesión por encontrarse en una reunión con la Ministra de Educación desde las 12 horas en su gabinete, actividad marcada dentro de sus obligaciones distritales. Oficio 179, la subsidiaría de educación, mediante el cual da respuesta a oficio 305 de esta comisión, por el cual solicitó a la Ministra informar respecto de la situación especificada por el señor Jacob Rebolledo Castillo relativa a la aplicación de la ley 20.804, que renueva la vigencia de la ley 19.648 sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados. Oficio 180 de la subsidiaría de educación, mediante el cual da respuesta a oficios 499 y 503 de esta comisión, por los cuales se solicitó informar detalladamente respecto de la implementación y ejecución de la ley 20.822 que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, al tenor de lo señalado en la carta del Colegio de Profesores de Chile, que se acompañó. Oficio 181, la secretaria de educación, mediante el cual da respuesta a oficio 532 de esta comisión, por el cual se solicitó informar respecto de la situación de las manipuladoras de alimentos, cuya Federación Nacional ha iniciado un paro nacional indefinido en atención a que el presupuesto para el año 2016 de la Junaep no refleja el compromiso del Gobierno de incrementar el bono denominado manipuladora a 115.000 pesos mensuales. La copia de todos estos oficios se ha puesto en las carpetas de los señores diputados. Esto es la cuenta que la señora presidenta. Muchas gracias, secretarias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Estas personas están afuera y quieren participar en la sesión y los que no pueden intervenir. ¿Qué se puede? ¿Qué se autoriza? Ya, después. ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? ¿Sobre temas varios? ¿No? ¿No? ¿Fuera? Bien. Bien, pasamos a la orden del día. Como fue convocada, esta sesión tiene por objeto escuchar al director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaep, señor Cristóbal Acevedo Ferrer, acerca de la licitación 2016 de la Junaep y sobre las medidas de contingencia que se han ejecutado o adoptarán respecto de la situación que aqueja a dicha institución. Acompañan al director, la jefa del Departamento de Alimentación Escolar, señora Ángela Cornejo, la jefa del Departamento de Comunicaciones, señorita Estela López, subrogante, ¿entiendo? ¿Jefa subrogante? ¿O es la jefa directa? Bueno. El asesor del director nacional, señor Jaime Toá, y el coordinador de asesores, señor Andrés Beltrán. Además, me han solicitado poder autorizar el ingreso y en lo posible participación en la mesa la señora Marta Albornoz Tapia, presidenta FENAMA, Federación Nacional Manipuladoras PAE y PAP, y don José Ortiz, presidente de Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados. ¿Se viene bien a darle la autorización y lo posible poder escucharlo después? ¿Bien? Pero... ¿Sí? Diputado Gáona. No habría inconvenientes en que participen como público ahora de participar de la sesión, dependiendo de cómo estemos en los tiempos por el objeto cual fue citada esta comisión. Si logramos terminar a tiempo la exposición del director de la Juna y todas las preguntas, poder escuchar la presentación de ellos, porque además están las instancias de la comisión de investigadoras para que ellos puedan participar. Lo que sí yo no tengo ningún inconveniente es que estén aquí con nosotros. Diputado Venegas. Sí, lo que ocurre es que no queda claro cuál es el objetivo de... Entiendo ahí que son dirigentes de organizaciones de carácter gremial, pero cuál es el objetivo de su participación. Dice relación con lo que vamos a abordar, y yo comparto con el diputado Gáona en este caso que la sesión debe destinarse preferentemente a escuchar al director nacional cuestión qué es el objetivo de esta sesión. Si queda tiempo, perfecto, lo escuchamos, pero no perder la prioridad. Creo que todos queremos consultar, participar, porque es el objeto de haberlo citado. Gracias, diputada. Bueno, lo vamos a dejar... Nos vamos a permitir el ingreso, obviamente, como para poder escuchar la sesión. Yo creo que en el transcurso de ella podremos averiguar, porque no está la solicitud específicamente sobre qué temas se quieren referir, si es pertinente al objetivo de esta comisión especial que se ha citado para escuchar al director de la Junaev. Y, bueno, evaluaremos en función de eso, de los contenidos y del tiempo. El poder hacerlos participar en la mesa. Yo creo que ellos tienen bastante consciente... O sea, están conscientes de qué se trata esta situación. Por lo tanto, esperamos que, si quieren opinar, se refieran a lo que está en cuestión, que es la licitación desde el 2016. Bien, ¿pueden hacer ingreso? Bien. Bien, le damos bienvenida, director. Gracias nuevamente por estar presente en la Comisión de Educación. Sabemos que hay una comisión investigadora especial que está viendo los temas Junaev. Sabemos que además han tenido la voluntad de poder referirse, y ya lo hemos escuchado en la comisión investigadora, en relación a la licitación del 2016 y las distintas medidas adoptadas. Sin perjuicio de eso, la comisión acordó, y además también con el apoyo de la misma ministra, y la disposición de usted, el poder tratar este tema en particular en esta comisión. Así que nuevamente le agradecemos su presencia. Y tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Encantado de poder estar acá. Tal como señaló la señora ministra, la señora subsecretaria, nuestra voluntad y disposición es siempre poder aportar todos los antecedentes que sean necesarios para que las instancias de Estado puedan desarrollar sus funciones. Bueno, así ha sido como cuando hemos tenido antecedentes que podrían implicar eventuales hechos punibles. Concurrimos en su minuto al Consejo de Defensa del Estado, a la Fiscalía. Hemos hecho todos los requerimientos necesarios a la Contraloría. Siempre hemos entregado todos los antecedentes porque la verdad es que toda la instancia de fiscalización, de control, nosotros la entendemos más como un aporte que como una limitación. Me gustaría de todas formas, por su intermedio, presidenta, poder hacer un pequeño contexto de la Junae, que se hace también cuando se dio inicio a la Comisión Investigadora, que es, en el fondo, poner esta situación en lo que es la Junae. La Junae tiene 53 programas. De el 2000 a la fecha, la Junae ha pasado de tener 2,2 millones de prestaciones anuales a 7,5 millones de prestaciones anuales. Y la verdad es que la estructura de Junae no ha tenido una evolución a la altura de lo que ha sido su sobrecarga o el crecimiento de su carga en términos de prestaciones. El programa de alimentación escolar al que nos vamos a referir en términos de la licitación, tiene un presupuesto de 500 mil millones de pesos, cerca de 900 millones de dólares, representa un 67% del presupuesto de Junae, cuyo presupuesto es 921 mil millones de dólares, 921 mil millones de pesos, 1.300 millones de dólares. El programa de alimentación escolar atiende a 1.800.000 alumnos, entregamos 4 millones de raciones diarias en 12.181 establecimientos. Con esto paso a hacer la presentación respecto a la licitación. En este contexto, para efectos de la licitación del programa de alimentación escolar, el país se divide en 102 unidades territoriales y cada año se licita un tercio. Y fue el caso de la licitación del año 2016. Se licitó el programa de alimentación escolar en 7 regiones, Arica, Parinacota, Iquique, Antofagasta, Maule, Los Ríos, Los Lagos y un tercio de la región metropolitana. En el programa en general operan 28 empresas, de las cuales en esta licitación adjudicaron 9 empresas. Cuando yo asumí hace 5 meses, el 21 de septiembre, asumí en el contexto de un preinforme que ya había sido entregado por la Contraloría a partir de una denuncia presentada por el diputado Gaona y el senador Víctor Pérez, que señalaban una serie de debilidades respecto a la institución. Debilidades que yo las llamaría estructurales. Y de alguna manera, gracias a esas debilidades estructurales, la institución es permeable para eventuales arbitrariedades. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero fue crear una fiscalía. Porque muchas veces los funcionarios no operan de mala fe, sino que no tienen claridad respecto a cuál es el marco institucional por el cual deben desenvolverse. La ley se presume conocida de todo, pero no siempre es así. Entonces, creamos una fiscalía de manera de dar orientaciones claras, principalmente en torno a las observaciones que había hecho la Contraloría en el preinforme. A su vez, potenciamos la coordinación de licitaciones y compras. Como decía al principio, manejamos un presupuesto de 1.300 millones de dólares. Hacemos 4.000 compras al año con un equipo de 10 personas y 5.000 pagos mensuales con otro equipo de 10 personas. Además, reforzamos el sistema informático, porque no solamente es importante para los procesos licitatorios, sino que también para la prestación del servicio en el día a día. Las 7,5 millones de prestaciones diarias implican un buen sistema informático anual, un buen sistema informático tanto para los usuarios internos de la institución como para los usuarios internos. Y adicionalmente, el 21 de septiembre, estaban listas las bases de licitación para el año 2016, solamente con observaciones formales de la Contraloría. Y en un plazo de tres semanas, porque no teníamos más tiempo para iniciar el proceso licitatorio, dijimos acá hay que abordar dos problemas centrales de las bases de licitación. Primero, garantizar la transparencia del proceso de licitación. Y segundo, la solvencia financiera. ¿Y por qué? Porque solamente el año pasado dejaron de prestar el servicio tres empresas de Junaep, que prestaban servicio a Junaep. Y eso es un verdadero drama, primero porque baja la calidad del servicio a los estudiantes, segundo porque deja a las manipuladoras sin su fuente laboral, tercero porque además deja a los proveedores sin posibilidad de ir a cobrar sus créditos, particularmente cuando las empresas quiebran y no tienen solvencia, y además deja a la administración en un problema, porque tiene que recurrir a instancias de urgencia, que precisamente son las que muchas veces se cuestionan. Entonces, en materia de transparencia, lo primero que dijimos es, acá, para dar garantía a todo, en un proceso licitatorio, ningún funcionario puede tener una instancia de conversación con las empresas fuera del ámbito de la fiscalización, y si se requiriese por algún tema en particular, no solamente con ley del lobby, sino que una autorización expresa del fiscal y de su superior jerárquico. Además, se establece una comisión autónoma transversal, donde participa Junji, integra al Ministerio de Educación, y además la dirección de presupuesto, cuestión que es prácticamente inédita en los procesos licitatorios. Además, parte de las observaciones de la Contraloría es que eventualmente habrían habido arbitrariedades de parte de la autoridad. Entonces, lo que dijimos es, la comisión evaluadora no solo va a ser autónoma, sino que va a ser vinculante para el director nacional. Por tanto, yo todas las resoluciones que tomé y que definí tomar, fueron siempre en base a lo que definía la comisión evaluadora, a la cual se le exigía justificar esas decisiones. Se establece la reserva, y además se establecen, en términos de calidad de la licitación, elevar las ponderaciones relativas al salario de las manipuladoras, lo que permitió que en promedio se incrementaran un 11% las remuneraciones líquidas de las manipuladoras y un 18% las remuneraciones brutas. Además, se contrata a una empresa auditora externa, que después es foco de la invalidación de uno de los nueve contratos de esta licitación, que a su vez es un tercio de las licitaciones del país. Y se establece, como medida para garantizar la solvencia financiera a la empresa, que ninguna empresa va a adjudicar más raciones que su capacidad financiera. Y se establece una fórmula, que voy a explicar un poco más adelante, que se llama volumen máximo de raciones. ¿Por qué? Porque si antes una empresa tenía 100.000 raciones en el sistema, y entonces se le evaluaba y se decía, bueno, si ella tiene 100.000 raciones en el sistema, entonces quiere decir que puede adjudicar otras 100.000. Entonces se terminaba fundiendo la empresa. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos, si una empresa tiene capacidad de 90.000 raciones y ya tiene 80.000 en el sistema, entonces en esta licitación solo puede adjudicar 10.000. Además, se estableció que ninguna empresa con licón vigente podía adjudicar la licitación. Y se establece un puntaje adicional a la empresa que presentaran seguros respecto de terceros proveedores, de manera que si caen en insolvencia, los terceros proveedores tuvieran dónde ir a cobrar sus créditos. Y todos los estándares antes señalados, se dice aquí, en caso de que tengamos que recurrir a un trato directo, que está establecido en la ley, no es malo en sí mismo, sino la forma en que se hace, vamos a establecer que se va a hacer bajo un estándar de proceso licitatorio. Y además, se inició inmediatamente una auditoría de todo el proceso licitatorio. Solamente para explicar cómo se procede en el proceso licitatorio, esto que parece medio engorroso, son cuatro fases. Primero, se realiza una evaluación técnica. En primer lugar, se dice, la empresa tiene o no tiene calidad en su oferta alimentaria. Si no la tiene, que son un mínimo de puntaje, derechamente queda, se desclasifica la empresa. Se declara como no apta. Y además, se evalúan dos otros elementos centrales. Primero, las condiciones laborales de las manipuladoras, donde nosotros incrementamos el puntaje de un 35%, un 50% en la ponderación global de las remuneraciones de las manipuladoras. Y además, otros elementos técnicos operativos de la empresa. Cantidad de bodegas, capacitación de manipuladora, sistema de reciclaje, etcétera. Con eso, se establece un puntaje técnico de la oferta. Después, se procede a una evaluación financiera y de volumen máximo de raciones. Por ponerlo en simple, ¿qué es lo que dice el volumen máximo de raciones? Dice, ¿cuánto es capaz la empresa de sostener la operación si la Junaef no le pagara durante cinco meses? Nosotros somos los mejores pagadores, no solamente del Estado, de Chile. Pagamos al día, con un sueldo. Termina el mes y se le paga a la empresa. Pero eso hace que muchas empresas bicicleteen, porque como tienen seguro que van a recibir el pago al fin de mes, cualquier contingencia que se produzca, al final no son capaces de soportarla. Por ejemplo, multa. Entonces, al final se produce el chantaje. Mira, si tú me multas, yo dejo de prestar el servicio. Se produce un chantaje. O, eventualmente, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo paro de profesores, se disminuyó el pago a la empresa y muchas empresas cayeron en una dificultad financiera importante. O sea, hay contingencias que toda empresa en el país tiene que ser capaz de soportar. Lo que no quiere decir que nosotros vamos a demorarnos más en pagar, pero sí se producen contingencias que pueden afectar su capacidad financiera y nosotros tenemos que garantizar la capacidad financiera de las empresas porque nos permite asegurar lo primero, que es la seguridad en la prestación del servicio. Y además, se hace un análisis financiero donde se evalúan siete ratios financieros para clasificar a la empresa de apta o no apta en términos financieros. Después, se pasa a una evaluación económica donde se evalúan la oferta monetaria de la empresa y a partir de una fórmula donde se calcula la oferta más óptima desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista de cobertura, se establece, se genera un modelo matemático que hace una optimización. ¿No están definidas las variables? Las variables son... Primero, volumen de cobertura, cantidad. Lo que pasa es que esto es... Temporal... ¿Ah? Sí. Sí. Se está... Exactamente. A mí en chino sí como... Es una suerte, ¿sabes qué es lo que hay que sumar? Sí. Lo que pasa es que... Sí. Sí. Exactamente. O sea, lo que pasa es que acá los precios, los valores de las raciones, por eso es BD, valor diario, de las raciones, no son una sola, un solo precio. Hay cerca de 50 precios que ofrecen las empresas porque tienen, prestan servicios a Junji, a Integra, a Junaep, Básica, Media, todos son raciones distintas. Además, hay ración de desayuno, almuerzo, 11, también hay raciones excepcionales, también hay raciones de contingencia. Entonces, todo eso, toda esa combinatoria, se mete en el sistema de evaluación que calcula la capacidad de cobertura de la empresa, más el precio que oferta, más la temporalidad en la que va a ser la oferta. Y eso es lo que busca el modelo de optimización. Este modelo de optimización fue desarrollado históricamente por la Universidad de Chile y finalmente se lo desarrolla, se busca el año pasado, a principios del año pasado, que lo desarrolla la Universidad de Santiago bajo la lógica que la Junaep absorbera esas competencias y pudiera ser un desarrollo propio. Pero resulta que se genera una cierta incertidumbre en el mercado respecto de si el modelo que ahora operaba la Junaep daba la misma garantía del que operaba la Universidad de Chile. Entonces, lo que nosotros hicimos, dijimos, vamos a hacer un doble chequeo. Y se contrató al DICTUC, que adjudicó por licitación, y ni siquiera se le dio el modelo, sino que se le dijo, mire, estas son las bases de licitación. Usted construye las restricciones a partir de lo que dicen las bases y comparemos el modelo matemático de la Universidad de Santiago con el modelo, el resultado que da el DICTUC. Y finalmente el resultado fue el mismo. Es decir, es un modelo transparente, si es que uno solamente toma las bases y lo construye en términos de modelo de optimización. Entonces, a partir de eso, el modelo da la oferta, cuál es la oferta más óptima, también a partir del presupuesto disponible y la capacidad financiera de la empresa. Después de hacer este análisis, el resultado es que adjudican nueve empresas, las que están ahí mencionadas, para los 33 unidades territoriales. Y una de estas empresas es la distribuidora de alimentos S.A. DIPRALSA, que adjudica un contrato de 45.330 millones en 4 de 5 unidades territoriales correspondientes a la región del MAU. Pero, en primer lugar, antes de pasar al caso de esta empresa DIPRALSA, señalar que como resultado de esta licitación, yo diría que se obtienen 5 resultados. En primer lugar, mayor transparencia. Es decir, le dimos garantía al sistema de que lo que estábamos haciendo era transparente para todo, de que había autonomía, de que no había arbitraría. Ningún sistema, ningún proceso está exento de errores. Pero, todos los actores tienen, hasta el día de hoy, acceso a toda la información. Y no solamente la información del proceso licitatorio, sino que además nosotros construimos un expediente paralelo donde todos los funcionarios redeclararon si tenían una relación de parentesco o amistad íntima con alguna persona que trabajara en alguna de las empresas que prestan servicio a la Junae. Y además, por ejemplo, si yo recibía alguna llamada que tampoco está cubierto por la ley del lobby, si yo recibía alguna llamada, además de señalar que yo no podía entregar ninguna información respecto a la licitación, yo inmediatamente lo declaraba y quedaba en el expediente. Por tanto, se puede ver todas las llamadas que yo recibí están publicadas junto con la adjudicación. Además, se garantiza la seguridad en la prestación del servicio. Empresas solventes que realmente no van a dejar botado en el camino la adjudicación. Además, tal como señalaba antes, se produce una mejora sustantiva en las condiciones laborales, en el sueldo líquido de las manipuladoras. Además, se genera mayor calidad y por qué porque tal como lo conoce muy bien la diputada Girardi, se incorpora a la dieta para celíaco en esta licitación que no solamente es una dieta para personas con condiciones especiales sino que además se establece un modelo distinto de entrega de la alimentación porque para evitar la contaminación cruzada, esto fue un modelo que se trabajó con el INTA, se le entrega la canasta de alimento a la familia para el almuerzo para que ellos preparen la alimentación y evitar cualquier tipo de contaminación de la alimentación y además se produce mejora en la calidad nutricional de los alimentos que se entregan y por último nosotros creemos que se produjo mayor competencia en el sistema, ¿por qué? porque a pesar de que fue una licitación donde se mejoran las condiciones laborales de la manipuladora donde se mejora la calidad alimentaria cuesta exactamente lo mismo que la licitación del año anterior ¿por qué creemos que se produce mayor competencia? porque una de las medidas que tomamos fue la siguiente antes una empresa no podía adjudicar más del 16% de la licitación entonces uno dice bueno, es una buena medida para evitar la concentración económica pero también podría ser una buena medida para distribuirse la torta es decir yo no compito en tu otro 16% cada uno compitamos en nuestro 16% no estoy diciendo que sea así pero por lo menos genera la oportunidad para que sea así y efectivamente fue una licitación más competitiva ahora posterior a esta licitación y estando todos los antecedentes disponibles disponibles para el público general se produce la adjudicación particularmente bueno, a todas las empresas particularmente a la empresa Dipralza por 45 mil millones de pesos y el 19 de febrero a partir de una solicitud de transparencia se detecta que la empresa auditora externa que habíamos contratado precisamente para garantizar el análisis financiero entrega había entregado información falsa respecto a una empresa ¿qué es lo que había declarado? había declarado que esta empresa había presentado la línea el certificado de línea de crédito disponible cosa que era esencial para el proceso de adjudicación y para evaluar la capacidad financiera de la empresa y no solo eso sino que declara que la empresa había presentado seis certificados y que además le daban una capacidad de línea de crédito de 12 mil millones de pesos Dipralza esta fue una evaluación realizada por el auditor señor Miguel Faúndez y entonces el 19 de febrero se inicia el proceso invalidatorio de la adjudicación de la empresa Dipralza no imputándole algún tipo de responsabilidad sino que había un vicio respecto de esa adjudicación de esa empresa que nos obligaba administrativamente más allá de la responsabilidad que existe o no de la empresa respecto a lo cual no tenemos ningún antecedente pero que sí tenemos antecedente de que un auditor falció información respecto de un antecedente que la empresa debía entregar y no entregó Miguel Faúndez Malbrán sí entonces se procede el 19 de febrero a invalidarla por resolución número 15 el 2016 todos los antecedentes de este proceso están en esta carpeta que lo dejamos por su intermedio Presidenta a disposición de la comisión todos los antecedentes que he citado y voy a citar están contenidos en esta carpeta y se procede a invalidar entonces la resolución que adjudica la empresa el día 19 de febrero se dicta la resolución que aprueba la contratación por trato directo invocando la causal del artículo 8 de la ley 19.886 que es la causal de casos de emergencia y urgencia imprevisto calificado mediante resolución fundada del jefe de servicio ¿por qué? porque teníamos la urgencia de prestar el servicio el día 7 de marzo de manera de evitar una postergación del inicio del año escolar y por tanto aún con la urgencia procedimos a iniciar un trato directo con estándares de proceso solicitatorio porque nosotros tenemos la convicción de que no hay equilibrio posible entre transparencia y garantizar la prestación del servicio uno siempre busca el equilibrio y como director siempre uno recibe la presión de oye es que hay que llegar sí o sí entonces y por otro lado alguien podría decir es que hay que ser impecable y no importa la prestación del servicio y yo digo no hay equilibrio posible acá hay que garantizar ambas cosas prestación del servicio y transparencia en los procesos solicitatorios finalmente después de dar audiencia a la empresa se confirma el acto de invalidación y se procede en paralelo al inicio del proceso de trato directo con estándares de proceso solicitatorio con cuatro comisiones que ustedes podrán ver que son las mismas cuatro comisiones que se conformaron para el proceso solicitatorio también se hizo una composición transversal donde estuvo el ministerio de la sociedad de educación la fundación JUNGI la fundación integra JUNGI JUNAEP y finalmente el día 29 de febrero se produce la adjudicación de la licitación los resultados que entrega el modelo matemático porque nuevamente contratamos al DICTUC para buscar la solución más óptima ya no adjudica una sola empresa sino que adjudica a cuatro empresas una por cada unidad territorial por un total de 276 mil raciones que eran las que se reemplazaban por 42 mil 980 millones de pesos entonces si uno compara el trato directo con la licitación el trato directo o la licitación había costado 45 mil 330 millones y el trato directo costó 42 mil 980 es decir se produjo un ahorro fiscal de 2350 millones este era el contrato de una sola empresa de 9 en un proceso legislatorio de un tercio exactamente y se da inicio con esto a la entrega del suministro de alimentación en básica y media en la región del Maule en las 26 comunas correspondientes a esas cuatro unidades territoriales por tanto yo diría que se logra aplicar altos estándares de transparencia al invalidar una adjudicación por un vicio en el proceso yo quiero decir que no hay precedente de que se haya invalidado un contrato por un vicio en un proceso que además es de un tercero no había precedente y es una decisión dura pero nosotros dijimos que que las medidas que hay que tomar no íbamos a dejar de tomarlas porque la verdad es que aquí nosotros también como Junaep tenemos que volver a ganarnos la credibilidad de la ciudadanía y no podíamos buscar una escapatoria por tratar de garantizar la prestación del servicio a una situación donde evidentemente había un vicio además se logra implementar un trato directo con estándares de proceso licitatorio que va a generar un presidente futuro tampoco había un precedente que además había sido observado por la Contraloría de un proceso de estas características además se logra operar en tiempo récord estos procesos duran generalmente dos meses en instalarse y con un tremendo esfuerzo los funcionarios se logra que en una semana y media se inicie el proceso de abastecimiento con todas las complejidades que tiene y las dificultades que tiene todo inicio de un programa de alimentación escolar en estas condiciones pero se da inicio y por último se logra disminuir el gasto fiscal como señalaba anteriormente en 2.350 millones de pesos ¿cuáles? las 276.000 situaciones diarias entonces yo diría que no solamente hubo un alto compromiso con la lógica con la que hemos intentado trabajar en este proyecto de mejorar las condiciones de operación de la Junaeb sino que además hay un compromiso muy fuerte de los funcionarios que trabajaron de verdad yo lo quiero decir porque es lo justo trabajaron sábado, domingo hasta las 3 de la mañana por lograr este objetivo y por garantizar la prestación del servicio sin por eso transar en la transparencia del proceso eso presidente muchas gracias agradecemos nuevamente al director de la Junaeb por este informe en relación a los procesos licitatorios del 2016 entiendo en resumen que aquí hubo un cuestionamiento a la adjudicación de una empresa con posterioridad cierto es un trato directo lo cual conllevó un ahorro de 2 mil millones no me equivoco 2 mil 350 con más empresas así es pero entiendo que hay dudas respecto a otras empresas dentro del proceso de solicitación que un poco el interés que motivó a esta sesión en específico y también en relación a los impactos que tuvo el cambiar de empresa para las manipuladoras de alimentos que tenían negociaciones ya en curso e incluso ganadas colectivas con esta empresa lo cual con posterioridad obviamente se cambia entonces obviamente hay varias inquietudes en relación a esos dos elementos la palabra la tengo pedida para el diputado Romilo Gutiérrez Cristina Girardi después el diputado Gaona diputado Gutiérrez gracias presidenta bueno agradecer la presentación del director de la CUNAEP creo que ha sido muy clara respecto del proceso que el diputado Gaona pidió su presencia en esta comisión para explicar lo que había sucedido con la licitación yo tuve la oportunidad de conversar con usted por el tema que estaba ocurriendo en la región del Maule respecto de que esto retrasó el inicio del servicio de alimentación escolar en dos días cuando se inició el proceso escolar y eso ha funcionado bien yo tengo dos preguntas una es respecto de las funcionarias y funcionarios que trabajan en la empresa de alimentación respecto de sus condiciones de trabajo si este ahorro de los 2.300 millones de pesos se debe a mayor eficiencia en la oferta en la oferta de la empresa o hay alguna disminución en los compromisos que se tomaron con las funcionarias y también respecto de la situación laboral que tenían las funcionarias que trabajaban en la empresa que no se les adjudicó el contrato que seguridad tenemos del pago de su indemnización y de su situación previsional y también la continuidad laboral de ella en las nuevas empresas no se si nos puede hablar y comentar respecto a ese tema y lo segundo es en relación a lo que usted mismo ha planteado que dice relación con los desafíos que tiene la Junaev a futuro es una institución que administra 1.300 millones de dólares presta un servicio fundamental en la educación de nuestro país tanto en su nivel preescolar como básico y medio además tiene programas hacia la educación superior por lo tanto su cantidad de tareas y funciones que debe cumplir son bastante numerosas y usted ha hecho presente que han tenido que tomar medidas como crear una fiscalía y una serie de medidas me gustaría saber si se está pensando en presentar algún proyecto de ley que le dé una nueva estructura a Junaev de tal manera de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios mejorar sus remuneraciones avanzar en estabilidad pero que responda también a estos desafíos actuales y futuros que va a tener la Junaev de manera apropiada contando con los recursos humanos la estructura y los organismos necesarios para cumplir bien su tarea gracias presidente gracias se ofrece la palabra señor Gabona gracias presidente incidental perdón 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 tenía anotado la la diputada Girardi ok gracias gracias por su comprensión bien presidente con su intermedio consultarle al director de la Junaev primero mi excusa estoy bien congestionado así que seguramente vamos a tratar de evitar los problemas mientras mientras la licitación 2016 o finales de 2015 y que para restar servicios 2016 y 2019 sin duda que tiene bastantes mejoras respecto de los procesos anteriores el mejoramiento respecto a la calificación de la evaluación financiera o la evaluación financiera de las empresas en fin una serie de cosas medidas de transparencia y todo lo demás que nos parecen muy bien sin embargo hay algunas cosas que nos dejan dudas no básicamente respecto del accionar del director de la Junaev sino más bien de los hechos que han ocurrido y que a nosotros nos gustaría tener mayor claridad por ejemplo una de las cuestiones fundamentales de esta licitación es la evaluación financiera de las compañías esa evaluación financiera deja dentro o fuera de la licitación a priori a cualquier empresa que se presente por tanto ese proceso es clave para saber qué empresas eligen desde esa perspectiva nos parece curioso y quisiera que nos contestara al director qué racionalidad hay en la decisión de por ejemplo adjudicar a una persona natural porque no se la adjudicó una empresa a la evaluación financiera una persona natural que estaba goberando la mitad del resto de las empresas que se presentaron nos gustaría saber si se hizo licitación pública para esto o si fue por invitación qué antecedentes previos tenían del señor Fahunde en la prensa ha surgido la información de este señor además participa en las empresas que están en el conflicto de la basura especialmente en la municipalidad de Maipú también si sabían o no sabían de su antecedente y parece curioso entregar una evaluación financiera de una decisión tan importante dejar adentro o fuera de empresas en una licitación de 300 millones de dólares pagando sólo 6 millones 800 mil pesos quisiera conocer la racionalidad de esa decisión después otra de las consultas que quisiera hacerle tiene relación con si la Junaep en septiembre del 2015 internamente evaluó un informe con la capacidad financiera de todas las empresas que estaban prestando servicio y que obviamente iban a ser las empresas que después se iban a presentar a la licitación y esos resultados quisiera saber yo director por su intervención presidente si usted los conocía si el equipo y la gente que hizo la evaluación después de la propuesta conocían ese resultado de esa evaluación que hizo el departamento de gestión de recursos me parece respecto de la capacidad financiera de cada una de esas compañías cuando analizamos el informe del señor Faúndes que es la evaluación financiera claramente que además es realizado un mes después o dos meses después en el proceso de licitación se demoró cinco días solamente para poder hacer este informe de la capacidad financiera de las compañías dista bastante y es muy distinto al informe interno de la Junae cuando uno analiza los ratios financieros especialmente los ratios relacionados con el average financiero y otros relacionados con el capital de trabajo y líneas de crédito es muy distinto la situación de septiembre del 2015 respecto al informe del señor Faúndes ¿conoce usted ese informe por qué se toma la medida con una empresa en específico cuando claramente a nuestro juicio el informe de Faúndes que ustedes mismos lo dicen está falseado no solo está falseado respecto de la empresa Dipralza sino respecto de otras cinco compañías dentro de esas cinco compañías están empresas que fueron cuestionadas por el trato directo del año 2000 de la licitación anterior entonces nos gustaría saber ustedes encargar una auditoría los resultados de esa auditoría porque finalmente esta compañía que a nuestro juicio y esa presentación y esa antecedencia son públicos está la presentación en la Contraloría y que motivó toda esta situación y la revisión seguramente de ustedes y solo encontraron en Dipralza nosotros creemos que hay bastantes más empresas y por lo tanto para nosotros es la licitación completa que están falseados los datos de ese informe financiero que además define qué empresas siguen participando y qué empresas no gustaría que me explicara claramente por qué no han avanzado o por qué no qué pasa con las demás empresas o si tienen la certeza de que no tienen dificultades y si esa auditoría está lista o no está lista y para cuándo va a estar lista porque estas empresas ya están operando están adjudicadas y si ese informe de auditoría señala que efectivamente hay más compañías complejas cómo se están preparando para poder enfrentar la anulación de esos contratos y evidentemente adjudicar a nuevas empresas entendiendo de que no existe equilibrio como usted lo señala entre la transparencia y la prestación de servicios sino que ambas cosas tienen que darse tengo bastantes preguntas pero quisiera centrarme básicamente en el tema de evaluación financiera que es lo más complejo y es lo que nosotros creemos que efectivamente tiene problemas y finalmente usted por su temer es Carlos Tudela que son asesores que son asesores de las empresas que prestan servicio y de las adjudicadas y también si recibieron llamadas y si esas están registradas del directorio o parte del directorio de la asociación gremial Nutres Chile presidida por el señor Darío Calderón esas son mis consultas gracias señor Cagona señora Girardi su tiempo gracias presidente bueno lo primero agradecer la presentación del director de la Junaed yo tengo alguna pregunta respecto de los criterios para definir los puntajes también de las empresas en esta licitación porque me imagino que las empresas adjudicadas no son primerizas que vienen ya están dentro del sistema y por lo tanto cuáles son cómo se aborda el tema de las denuncias previas respecto de las empresas porque por lo menos dentro de lo que yo he he visto hay muchas denuncias que llegan a la Junaed pero la Junaed sigue licitando con la misma empresa y no hay y de hecho lo conversamos con respecto a la empresa Bernardo Giggs no hay cláusulas de término de contrato por entrega de alimento en mal estado y situaciones por ejemplo que la empresa en caso de paro esté esté durante 10 o 15 días entregándole sándwich a los niños sin que efectivamente esto implique una causal de término de contrato con la empresa ¿cómo se aborda el tema de las denuncias previas en este proceso de licitación? Segundo efectivamente yo coincido con el diputado Gabona quiero precisar esta empresa Faundes hace la auditoría de todas las empresas porque no se entiende efectivamente que detectando que un auditor que está contratado para hacer la evaluación se detecta en un caso una adulteración porque no es un error es una adulteración de información las otras las otras evaluaciones se tomen como como válida o sea el criterio yo creo que debería haber sido anular toda la licitación todas las empresas porque yo no si detecto un o sea no un error aquí no hay un error es un delito por decirlo así si yo detecto un delito un vicio yo creo que habría que haber anulado toda la licitación y reevaluar todo el proceso tercero me gustaría saber si hay alguna acción que se toma en contra alguna acción legal por parte de la Junaev respecto de este auditor y en otro orden de cosas me gustaría saber cuando ustedes dicen que esta licitación aparte de mejorar la transparencia que yo creo que aquí yo creo que si no se anula toda la licitación creo que no es transparente ¿no? No, pero es un error la mayor calidad me gustaría también saber cómo ustedes la traducen en este proceso de licitación me gustaría mayor precisión respecto de cómo se va a abordar el tema de los celíacos porque los celíacos tienen que tener alimentación completamente separada o sea no se pueden contaminar los alimentos de unos y otros porque en caso de algunos niños esto puede significar la muerte no es que se van a enfermar de la guata se pueden morir o sea un tema que lo vimos pero tiene que ser sumamente bien tratado y yo no sé si a lo mejor en ese caso se podría pensar en una empresa especialista que no en sus procesos no tenga posibilidad de contaminación de la alimentación y por último presidente por su intermedio yo no sé si se ha pensado yo hoy día veníamos con Camila de una actividad de una pyme que agrupa a muchas mujeres empresarias muchas de ellas que son de ferias libres otras que son empresas de alimento etcétera si no se ha pensado en trabajar este tema a menor escala con microempresas donde efectivamente uno tenga más control de los procesos productivos de cómo se elabora la alimentación de los niños porque claramente por donde uno va aunque la Junad trate de mejorar los estándares cuando uno va los niños efectivamente no comen bien la alimentación que les llega no es una alimentación no es la alimentación es de casino y los niños eso les produce rechazo a la alimentación entonces si hay que incorporar no solo los celíacos y lo conversamos hay niños que son veganos y que ustedes se abrieron como Junaep realmente a abrir el tema de la alimentación de los niños como un tema no de calorías solamente sino que de un tema de salud integral de los niños porque hoy día la alimentación es tanto fuente de enfermedad como la obesidad y otras patologías como la diabetes la hipertensión pero también como cura o sea parte hoy día de los procesos curativos están también en las dietas alimenticias por lo tanto de cambiar el enfoque de que esto no sea cuántas calorías le suman los niños sino que el tipo alimentación real y cómo hago de la alimentación un proceso integral de salud y de desarrollo de los niños en particular y pensando que a lo mejor en pequeñas empresas con microempresas con mujeres manipuladoras encadenando con las ferias se pudiera llevar a un proceso bastante más adecuado respecto a la alimentación de los niños en nuestro país gracias diputada diputado señor Jackson luego Belolio Robles muchas gracias primero que todo gracias por la exposición creo que clarifica bastante cómo fueron los procesos y creo que que son las cosas que uno esperaría que las instituciones pasen de repente uno uno no tiene idea cuántos procesos de licitación de millones y millones de dólares están pasando en la administración del fisco y se agradece la como que se tomen decisiones difíciles no sé 10 12 días antes o sea con 10 o 12 días para tener que tomar otro otra opción y creo que que habla bien habla bien como de la de lo que se al menos del rumbo que quiere tomar la Junaed ahora mi pregunta tiene que ver con cuáles son los periodos bajo los cuales está esta licitación en marcha son solo los de este año porque creo que fueron decretados por emergencia o algo así cuando uno cancela y tiene que tomar inmediatamente trato directo hay como una justificación que no sé si se llama emergencia o se llama de otra manera pero algo así por lo que tengo entendido y mi pregunta era ¿cuántos años quedaron contratados estas empresas que salieron adjudicadas con el con el ahorro que significó para el fisco esto y cuánto es lo que o sea porque se entiende a 12 días tener que tomar inmediatamente para todo este año pero por lo que tengo entendido es por más años ¿o no? son hasta 4 años hasta 3 años ¿por qué la necesidad de amarrar inmediatamente cada 3 años hay como estándares que fijen eso uno pensaría como es caso de emergencia quizás es un año pero por qué esos 3 años que es la duda que me quedó a mí dando vuelta lo otro encuentro que hay que saludarlo y hay que tratar de animar a que en las otras reparticiones públicas cuando haya algo que esté oliendo mal se corte de raíz y se empiecen los sumarios correspondientes gracias gracias tiene la palabra el diputado ahora es que el diputado Vénega me iba a seguir la vicepresidencia diputado Belolio gracias presidenta yo también obviamente aprovecho de felicitar la presentación y la claridad pero tengo algunas dudas una que puede ser un contrafactual pero que me interesa saber cómo va hacia adelante si se hubiesen aplicado las reglas del 2016 cuánto hubiesen cambiado las licitaciones anteriores quiero saber cuánto nos vamos a borrar en adelante quiero saber cómo va a cambiar el mercado dado estos cambios de las reglas cuánto más barato fue en el fondo en la nueva licitación versus las licitaciones anteriores entiendo que también subieron un poco las raciones pero manteniendo eso supongámoslo constante saber cuánto parece poco pero bajar 39 pesos como fue la licitación de la asignación directa certifican 2.300 millones de pesos entonces no es poco bajar 39 pesos al final es mucha plata si si esa base de licitación nueva hicieron de alguna manera bajar precios porque hay más competencia entre los oferentes ¿qué pasó con la dispersión? ¿hay una mayor concentración? ¿o aparecieron algunas más chicas que sacaron más volumen? me preocupa eso porque es posible que se esté generando con el fin como decía el director de que el sistema tenga continuidad de que se genere una especie como de barrera natural a los entrantes y entonces que no puedan haber nuevos o chicos que claro que puedan querer entrar entonces si han pensado una fórmula para eso mismo con tal de poner incentivo a que jamás se genere un cartel sabiendo que esos existen digamos vamos a cambiar la ley los tipos sean impresos y lo hacen pero más allá de eso igual uno tiene que generar ciertos otros incentivos que permitan de que no se genere el cartel y por último que nos explicar un poco más esto sobre los criterios licitatorios en la asignación directa si es que a quien se le asignó o sea cómo fue el proceso para asignar a esa empresa en particular qué criterios se evaluaron y si había algunos otros más baratos etcétera gracias diputado Belolio tiene la palabra el diputado Robles presidenta primero que nada valorar saludar y valorar el trabajo de la Junaeb durante la licitación de este año el hecho de que hayan tomado en cuenta lo ocurrido en los años anteriores haber tomado medidas para resolverlo y haber aplicado medidas correctivas cuando se entiende que este proceso tuvo algún problema y anticipándose a los procesos que puedan haber venido después de Contraloría u otros órganos a mí me parece que hay que valorar pero yo quisiera preguntar en la misma línea que otros parlamentarios estamos hablando de una cantidad muy importante de recursos más de 148 mil millones de pesos para 7 regiones en términos de una licitación y por cierto cuando esa licitación se da en las regiones en general los que se ganan esas licitaciones no son necesariamente empresas regionales son empresas grandes y por lo tanto son recursos que se quedan en el centro de Santiago y particularmente son empresas que tienen su casa matriz en Vitacura y por lo tanto entregan incluso los recursos de las patentes y todo lo demás en Vitacura y yo quiero preguntar dos cosas la primera si es obligación de la Junaev licitar si no puede la Junaev hacer hacerlo esto y dar las raciones sobre todo tal vez en algunos lados con personal propio hay una cantidad importante de escuelas que tienen cocina que tienen fórmula o posibilidades de dar la alimentación y cocinar la alimentación ahí mismo y no tener que hacerla a través de centros de cocina por así llamarlo sobre todo en regiones quiero saber si la Junaev está en condiciones de hacerlo con personal propio segundo quiero saber si tal como lo preguntaba la diputada Girardi esto se puede licitar o entregar a pequeñas empresas locales a mí me parece poco racional que en Atacama una empresa de Santiago venga a dar las raciones cuando perfectamente lo puede contratar no sé para la gente de Caldera en Caldera para la gente de Chañaral en Chañaral no veo por qué no con empresas locales pequeñas chiquititas tal vez promover el desarrollo claro con las mismas manipuladoras con la gente de ahí formada con todos los requerimientos en términos sanitarios que se requieran tercera pregunta es si es indispensable hacer licitaciones tan macro como esta incorporando tantas regiones tan extendidas porque no se hace en último caso hasta por región si ya pregunta porque la verdad es que me parece me parece que la Junae se ha convertido más bien en un servicio más que de prestador de servicio en un intermediario se ha convertido en un desde un punto de vista más bien financiero de cómo traspasa los recursos del Estado a esta empresa que se hace en cargo y que tampoco no tiene capacidad de control la cantidad de raciones que se votan en cada una de las escuelas de Chile es enorme hay hay escuelas en las cuales no se puede utilizar esas raciones sino que simplemente para dárselas ni siquiera de comida a los cerdos ni siquiera para eso tienen que votarse y tirarse finalmente en el basural entonces la verdad es que a mí me preocupa el gasto del Estado en ese sentido no hay posibilidades de hay localidades en las cuales de repente termino se quiere entregar la alimentación que sobra que no se consume a los hogares de ancianos no se puede a los profesores no se puede a los no se puede simplemente hay que votar entonces a mí me gustaría preguntar qué está viendo la Junedad en términos de cambiar un poco el esquema que ha tenido durante tantos años esta institución en este sentido gracias gracias diputado Robles les recuerdo que tenemos convocada la comisión hasta las 2 de la tarde y quedan 3 palabras para después pasar a las respuestas del director de la Juneda así que les pido ser breves bueno diputado Venegas gracias o más bien sintéticos gracias presidenta mire yo creo que es claro partir preguntándonos cuál es el objetivo de traer al señor director nacional a esta comisión se desprende que el principal planteamiento cuestionador tiene que ver con una presentación que ha impulsado el diputado Gaona y que dice relación más bien a cómo estuvo el proceso de asignación directa no es cierto en esta y de los problemas que se han suscitado que la propia Junta de Auxilio Escolar y Beca detectó a partir de la denuncia ratificó y actuó sobre ellos y no solo y actuó de una manera que yo diría inédita valiente como es no es cierto invalidar y no comparto lo dicho por la diputada Girardi porque no se puede invalidar todo corríjame esto a título de pregunta más que afirmación todo el proceso de adjudicación al resto de las empresas que tenemos aquí en razón de que entiendo yo que lo que se descubrió es que en el caso de Dipralza el señor Faúnde Auditor falseó información pero entiendo que se revisó todas las otras empresas y allí no se daba la condición de que había falseamiento de la información que hablaba de la solvencia económica de la empresa y que en consecuencia era esencial para esto de garantizar el servicio yo creo que ahí es importante creo que lo reduzcamos a eso porque si lo reducimos a eso y las preguntas del señor Gaona me parecen atingentes preguntar por qué un señor de dudosa terminó reputación de acuerdo con la prensa Faúnde Malbrán termina siendo el auditor de una cosa tan importante en cantidad de recursos ya sé que se actuó rápido pero hay que y si no entendí bien si no hay otros indicios que permitan no cierto señalar como lo sostiene él que otras empresas estarían en circunstancias similares y que Faúnde Malbrán pudiera haber falseado información de otras yo creo que eso es lo clave sino la conclusión es la siguiente la conclusión es que en esta historia para los que conocemos la historia de la Junaed y hacemos un recorrido por ella recordemos que antes la alimentación se hacía directa yo soy profesor trabajé hacíamos alimentación fresca trabajé como profesor y se hacía alimentación directa y los niños y los niños estaban absolutamente contentos de ese tipo de alimentación luego en un momento oscuro de nuestra historia una decisión central terminó entregándole esto a unas empresas que dominaban con cero transparencia entregaban tarro unas comidas asquerosas luego recuperamos con la democracia la posibilidad de ir no cierto mejorando los estándares de calidad etcétera y este y permítame que voy a hacer una siempre ha sido un poco oscuro por la cantidad de plata que se está moviendo e intereses cuidado con caer en las redes de empresarios que están detrás hay un ex director nacional hay gente que perteneció a la Junaev que estuvo en la subsecretaría que hoy día también presionan cuando se ven afectados sus intereses ojo nosotros tenemos que tratar de cautelar y apoyar todo lo que signifique transparencia de la presentación del señor director nacional a mí me queda aclaro que no sólo actuó con valentía actuó con eficiencia creó mecanismos que no existían que no hubiera una fiscalía nacional cuando estamos manejando 1300 millones de dólares por Dios que no existiera un sistema de soporte informático suficientemente importante para garantizar los buenos usos y por último la conclusión final no sólo se tomó medidas sino que además se ahorraron una cantidad significativa de plata 2350 millones de pesos eso es lo que dice el informe ahora la pregunta es también me parece importante las condiciones de los trabajadores se mantienen iguales inalterables o cambiaron sustantivamente eso es lo que a mí me parece que es importante destacar y que nosotros no caigamos en el juego de alguna manera torcida defender intereses espurios que están siempre tratando de hacerse de una parte esta torta cuantiosa gracias diputado venegas tenemos 15 minutos reitero por favor ser breve sintético diputada hoffman gracias presidenta yo también quiero agradecer la presencia no lo voy a felicitar porque creo que está hoy día usted si bien está solo desde septiembre es responsable de poder aclarar lo que aquí ha ocurrido o sea yo valoro que haya un cambio en los procesos pero pero acá pastelero tus pasteles y estamos frente a una situación bastante grave yo no puedo no más que compartir el planteamiento que hace el diputado Gaona de cómo se origina y me encantaría presidenta que tomáramos el acuerdo para que esta comisión nutriera a la comisión investigadora cómo se toma la decisión de que de que en el fondo la decisión más importante de la licitación la hace un señor externo cómo aparece este señor porque aquí lo que uno tiende a pensar y estoy completamente de acuerdo con la diputada o sea cuántas empresas se evalúa este personaje porque si se revisó a mí me gustaría que eso se certificara de que se revisó todas las evaluaciones que hizo porque el que comete el error que esto no es un error esto claramente buscó privilegiar una empresa no veo por qué va a ser válido un proceso con otra empresa entonces yo le quiero pedir concretamente don Cristóbal si nos puede en el fondo aclarar el proceso de cómo se llega a esta persona por qué se toma por qué se analiza una decisión tan importante entiendo que la decisión de que fuera él fue al parecer por sus palabras económica porque era el más barato y en los procesos que vienen o que él evaluó quién se hizo cargo de ese proceso porque puede aparecer hoy día otra empresa que la haya evaluado con los mismos problemas entonces nuevamente usted y ahora ya sí va a ser más responsable de en el fondo no haber revisado este proceso a mí me gustaría que esta comisión tomáramos el acuerdo de saber todas las empresas que evaluó este señor durante este proceso y advertir posibles porque por qué no descartarlo otras irregularidades en este proceso cuántas empresas chatjúico y lo segundo también me parece bien los cambios que se están haciendo pero yo creo que en esto nosotros no conocemos tan a fondo cómo es el proceso de las adjudicaciones y esto corresponde más a un proceso de carácter económico pero sí ver las medidas que está tomando si atribuyen finalmente una nueva institucionalidad completamente sobre la responsabilidad de los recursos que manejan o sea cuando el diputado Jackson dice cuántas cosas de estas pasan en el estado efectivamente nosotros tenemos poca herramienta para tener para contrastar de que los recursos se gasten bien para mí no es suficiente el ahorro que se produce yo me imagino que no se han visto perjudicadas las trabajadoras me imagino que a las manipuladoras no se les tocó el sueldo no tenemos esa claridad pero no es solo que nos ahorremos lucas sino que aquí estamos frente a una regularidad gravísima por parte del estado y todavía no sabemos si esto es mucho más profundo de lo que hemos visto hasta ahora así que y de paso felicitar al diputado Gaona que ha sido quien ha liderado esta denuncia gracias a él sí que hay que felicitarlo cada uno con sus labores pastelera tus pasteles pero el rol de fiscalización nada está bien yo quisiera terminar con las preguntas enfocándome don Cristóbal en el tema de quien está pagando los costos del ahorro que tiene el fisco en relación a este proceso de trato directo con las empresas que terminaron haciéndose cargo de las unidades estas cuatro unidades territoriales porque ese ahorro significa un poco más de lo que significaba el contrato colectivo que las manipuladoras de alimentos lograron conseguir con la empresa que termina siendo cuestionada y por lo tanto también posteriormente eliminada del proceso licitatorio y por qué lo pregunto porque cuando hablamos de la provisión de alimentación hablamos de trabajadoras que garantizan que el alimento llegue a los niños y niñas hablamos de miles de mujeres que están en un nivel socioeconómico dentro de los más bajos de nuestra población que son jefas de hogar y que por lo tanto hablamos de familias que están detrás de ellas y cuando las manipuladoras de alimentos logran conseguir beneficios en términos salariales o de bono mejoras en condiciones laborales es después de un proceso de negociación en su propio esfuerzo no tiene que ver con garantizaciones que hace el Estado y cuando se cambia de una empresa a otra yo no hablo de defender ninguna empresa sino que el problema que está detrás es que cuando se hacen procesos de licitación aquí se ponderan ciertos criterios y uno de ellos es el tema laboral pero resulta que los temas laborales nosotros lo que más bien lo que hemos tratado de instalar es que son materia de derechos ¿cierto? fundamental y por lo tanto no pueden oscilar o depender de una ponderación una variable dentro de un proceso solicitatorio si hay trabajadoras que logran una conquista laboral para mejorar sus condiciones que son digamos los deplorables ¿cómo el Estado garantiza a través de un proceso de licitación que se resguarden esos derechos adquiridos? porque las denuncias que hemos tenido de todas las manipuladoras que son parte de estas unidades territoriales es que no solamente con el cambio de la empresa ¿cierto? que estarían haciéndose cargo del trato con la Juna y de la provisión de alimentos están perdiendo su conquista de la última negociación colectiva y no solo eso sino que están habiendo despidos que nos están resguardando por ejemplo los 70 niños por manipuladora es decir hay una reducción del costo a través de la reducción de manipuladora y la mayor carga que estarían recibiendo además de perder aquellas conquistas que tenían antes de este último proceso de licitación mi pregunta es un poco más que tiene que ver con el modelo de gestión porque es muy difícil de mi punto de vista garantizar estabilidad laboral y una adecuada provisión alimenticia bajo un proceso solicitatorio que más bien es como apostar al mejor postor valga la redundancia y no necesariamente asegurar derechos fundamentales en este caso laborales o remuneracionales como también buena calidad del alimento o sea el mejor postor no garantiza que sea el trato adecuado o la garantización de derechos adecuada sino que el que puede quizá otorgar una mejor oferta pero no la adecuada entonces mi preocupación tiene que ver con eso cómo Junaev resuelve ese tema cómo a través de esta comisión que evaluó para posteriormente dar el trato directo ponderó adecuadamente o dio como piso mínimo el que hubiera estabilidad en lo ganado por parte de las manipuladoras y no existiera un retroceso simplemente porque el objetivo fundamental es un ahorro al fisco yo creo que está bien es bueno que el fisco pueda ahorrarse ciertas cosas como una lógica de eficiencia pero no a costa de derechos laborales o pérdida cierto perjuicio en materia de condiciones laborales para que un sector además insisto que es muy precario y que hablamos de miles de mujeres que tienen asociada más familia lo que se ganó con la negociación colectiva tenía que ver con un bono de 50 mil pesos para el transporte son de regiones obviamente el tema del transporte las perjudica mucho entonces yo creo que Junae tiene que tener una mirada más allá de la lógica de la eficiencia más allá insisto de todas las otras irregularidades que aquí se estarían denunciando como garantiza Junae temas tan básicos como la estabilidad laboral la mejora continua de las condiciones laborales de las trabajadoras manipuladoras de alimentos don Cristóbal tiene la palabra muchas gracias presidenta voy a notar de abordar de la mejor manera posible las preguntas parto con lo planteado por el diputado Romero Gutiérrez en relación a las condiciones de la manipuladora y por varios diputados por usted presidenta nosotros lo que establecimos en la licitación es que independiente de cuando se iniciara la prestación del servicio todas las manipuladoras debían ser contratadas a partir del 1 de marzo con contrato indefinido además a la licitación en general no solamente se generaron mejores condiciones laborales sino que en este caso la remuneración líquida de la manipuladora toda alcanzó 300 mil pesos líquidos que era una demanda histórica que además se buscaba por la vía de transferencia de bonos del Estado además se prohibió la contratación parcial de la manipuladora y además se estableció con mucha claridad y con eso también me refiero a su pregunta presidenta que ninguna empresa podía contratar a manipuladora por más de un alumno más de una manipuladora por cada 70 alumnos lo que pasa es que tal como se discutió también a propósito de la ley de presupuesto lo que pasa es que cuando nosotros cambiamos el maestro de asignación es decir aumenta la cantidad de alumnos a atender las empresas lo que debieran hacer es contratar inmediatamente una manipuladora si es que pasa el índice pasa de 70 a 71 pero en la práctica no lo hacía y sobrecargaban a las manipuladoras o se demoraban en hacerlo entonces lo que nosotros dijimos no es que la empresa pueda partir con un índice por debajo con un índice mayor a 1 por 70 sino que tiene un plazo para adecuarse de manera que pueda contratar una manipuladora que tenga realmente la capacitación para poder prestar el servicio y eso no se consigue de un día para otro pero además poder compensar a las manipuladoras por cada alumno adicional que tienen que atender con un periodo máximo de un mes y solo en caso que cambie el maestro de asignación y cambie la ponderación por tanto ¿qué es lo que puede variar? y en esto nosotros hemos sido súper claros porque creo que no hay espacio para otra cosa que nosotros no podemos involucrarnos en la relación laboral entre las manipuladoras y las empresas salvo que hayan faltas a la ley laboral pero nosotros no podemos meternos en la negociación colectiva entre una empresa y sus trabajadoras no correspondería estaríamos yendo más allá de nuestras facultades por tanto lo que nosotros tenemos que hacer es fiscalizar que las condiciones comprometidas se cumplan y para eso también está el apoyo de la dirección del trabajo pero muchas veces se le exige a la Junaev demasiada materia que no es capaz de sostener porque están fuera de su ámbito de atribuciones y por último señalar que en el último protocolo de acuerdo que firmamos con cuatro de las cinco federaciones de manipuladoras creamos una unidad especializada en fiscalización del cumplimiento de las condiciones laborales de las manipuladoras ¿por qué? porque si nosotros detectamos que hay un incumplimiento de las obligaciones laborales nosotros tenemos la facultad y el deber de retener los pagos de esas empresas hasta que se cumplan las condiciones las obligaciones laborales e incluso nosotros podemos pagar si es que así fuese el caso por subrogación en relación a los desafíos de Junaep y un eventual proyecto de ley la verdad es que no es tan carpeta del gobierno por una razón muy sencilla yo diría que a través del tiempo los últimos 26 años si uno quisiera no ha habido un diagnóstico claro respecto de esta sobrecarga que ha recibido la institución entonces a propósito de esta crisis que se produce se empieza a examinar y fue parte de mi tarea y lo hemos hecho ver en todas las instancias de gobierno que la institución no resiste con un 2,2% de su presupuesto sostener una operación de 1.600 millones de dólares no da ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? muy brevemente primero estamos iniciando un plan de fortalecimiento inmediato que apunte a sostener la área de soporte básico del servicio porque generalmente la tentación es meter más programas hoy día tenemos 53 programas además de todo esto está la tarjeta nacional estudiantil 21 becas salud o sea es realmente una sobrecarga muy grande para una sola institución por tanto uno debiera preguntarse no solamente tener un plan de fortalecimiento como el que vamos a hacer de forma inmediata en la área de compra de fiscalización de controles de pago sino que también cuestionarse si es realmente posible que estos 53 servicios los preste una sola institución o no o si realmente como está hoy día concebida la Junaev es realmente lo que el Estado pretende de la prestación de un servicio que nosotros lo llamamos el soporte estratégico de la educación chilena es decir los estudiantes derechamente no podrían ir a estudiar si es que no existieran el soporte que entrega la Junaev entonces que un soporte estratégico no tenga una mirada estratégica es preocupante y es parte de lo que estamos haciendo y eso tiene que ir concatenado con un plan de modernización que vamos a trabajar con el Banco Mundial en el caso del programa de alimentación escolar y con el BID en el caso de la institución en su conjunto pero además existe un diagnóstico de los propios funcionarios de hace mucho tiempo y eso es lo que también estamos tratando de relevar en relación a lo planteado por su intermedio presidenta por el diputado Sergio Gaona ¿por qué se adjudica a el señor Faúndez la licitación en relación a la evaluación financiera? porque fue una licitación entonces uno podría preguntarse modelo licitatorio que bueno no hubo mucho espacio para modificarlo si realmente siempre es lo más conveniente adjudicar al más barato yo creo que no y creo que esto es una demostración de aquello pero acá lo que se hizo fue un proceso licitatorio donde el auditor adjudicó no porque fuera solamente la oferta más barata sino porque cumplió todos los estándares técnicos este es un auditor que está inscrito en el registro de proveedores y además en el registro de la superintendencia de valor y seguro entonces también uno podría preguntarse hasta dónde una institución que se dedica a prestar servicio de alimentación y otras cosas varias puede además supervisar la calidad de la prestación del servicio de un auditor nosotros por una cuestión de asimetría de información nos guiamos por lo que dicen los especialistas en la materia y si la persona está inscrita en el registro bueno nosotros tenemos que tenernos eso además no podríamos hacer otra cosa nosotros no podemos sacar del registro de proveedores a una empresa que no tiene algún tipo de condena o que está establecido de esa manera nosotros no estaríamos cumpliendo el principio de estricta sujeción a las bases que establece la ley de compra ahora respecto también de lo planteado por el diputado Sergio Gagona por su intermedio Presidenta efectivamente cuando yo asumí pedí una evaluación financiera inmediata de la empresa ¿por qué? porque a esa fecha ya habían se le había puesto término anticipado a tres empresas por incapacidad financiera y la idea era tener una mirada inmediata en base a los antecedentes que se tenían pero además nos preocupamos que la licitación que venía pedir mucho más antecedentes de los que se pedía tradicionalmente en los procesos licitatorios precisamente para tener una evaluación más completa además la empresa cada balance van teniendo situaciones financieras distintas por tanto la diferencia primero se le atribuye a que el análisis financiero es de otra situación respecto simplemente a la solvencia y no un análisis de ratio y segundo a que además de que se piden más antecedentes no son de la misma fecha es decir no son comparables unos con otros ¿por qué no se anula todo? bueno por su intermedio Presidenta ya lo señalaba el diputado Mario Venega nosotros no podemos afectar a empresas que legítimamente adjudicaron si es que no hay un antecedente que vice el proceso respecto de ellas en eso también hay que ser súper responsable y por su intermedio aprovechar también de referirme a lo señalado por la diputada Cristina Girardi que efectivamente a uno le encantaría saber quiénes son los responsables quién hizo qué cosa quién balversó pero la verdad es que no es nuestra responsabilidad hacer eso porque nosotros no podemos hacer juicios respecto a la empresa y de la misma forma nosotros nos tenemos que atener a los antecedentes que tenemos y qué antecedentes tenemos nosotros ordenamos una nueva auditoría en relación a una para que diéramos transparencia a pesar de la urgencia a una de las empresas que había postulado en el proceso de solicitación de auditoría para que nadie quisiera pensar que esto se contrató una auditoría dirigida se auditó todo el proceso nuevamente sólo se detectó que el problema estaba circuncrito a la empresa de IPRALS y además todos esos antecedentes van a ser puestos a disposición de la Contraloría para efectos de que en su proceso de toma de razón pueda tener todos los antecedentes pero efectivamente se produce un problema de control interno porque no se puede delegar facultades de la institución exclusivamente a una empresa externa y falló un control interno y de hecho presentó su renuncia la persona la jefatura a cargo de ese proceso de control interno perdón director que lo interrumpa pero estamos a tiempo para solicitar la extensión de la sesión por 10 minutos para poder terminar ¿sí? Acordado por su intermedio presidenta continúo y además se instruyó un sumario y por tanto la funcionaria fue reasignada a la espera de los resultados de ese sumario además también respondiendo por su intermedio presidenta a la diputada a la pregunta de la diputada Cristina Girardi además se presentó inmediatamente una denuncia ante la brigada de delitos económicos no fuimos a la fiscalía porque para que lo ponga en antecedente la fiscalía no atiende los días viernes de la tarde para presentar denuncia entonces fuimos a la brigada de delitos económicos y después ratificamos la denuncia ante la fiscalía y además estamos preparando en conjunto con la subsecretaria un oficio para el consejo de defensa al Estado de manera que se hagan parte y eventualmente puedan presentar una querella en contra de este auditor externo nosotros también creemos que esto es falseamiento de información y de hecho la denuncia es por eventual fraude al fisco y negociación incompatible respecto de la llamada señalada por su intermedio presidenta por el diputado Gaona no recibí ninguna llamada del señor Tudela ni del señor Enrique Correa de haber sido así lo hubiera informado y lo hubiera reportado este estándar de reportar la llamada es un estándar superior a lo que establece la ley del lobby nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo no va a pegarnos a la ley sino que establecer estándares superiores a lo que establece la ley y respecto del directorio de Nutre Chile esta es una asociación gremial que como todas las asociaciones gremiales tienen una relación con su contraparte directa como estábamos en un proceso solicitatorio pidieron audiencia para tratar materias distintas particularmente de deudas que tiene la Junaep de hace bastante tiempo con alguna empresa se pidió autorización al fiscal se declaró por ley del lobby se tomó acta de esa reunión y quedó constatado que no hubo ninguna materia relativa al proceso licitatorio porque yo porque los procesos licitatorios duran cinco meses y yo no puedo dejar de recibir a las organizaciones por materias distintas que quieran tratar pero hay que tomar hay que tomar todas las garantías de que lo que se hable quede en evidencia y de hecho esa acta está disponible también para quien quiera consultarla ahora respecto a la determinación del puntaje por su intermedio presidente en relación a la pregunta de la diputada Girardi nosotros lamentablemente no podemos establecer ninguna diferenciación respecto de empresas que están siendo investigados porque la ley de Chile Compra lo prohíbe yo caería en una infracción administrativa de hacerlo pero no se aplica el mismo criterio cuando hay trato directo la institución puede invitar a las empresas que le den confianza a la institución en un proceso de trato directo a pesar de que se haga con estándar de proceso licitatorio y yo no me quiero referir a ninguna empresa particular pero invitamos a las empresas que sí nos daban la confianza en las líneas de lo señalado por la diputada y en relación a la alimentación de celíacos tal como señalé en la presentación lo que hacemos diputada por su intermedio presidenta es entregarle una el desayuno se sirve en el establecimiento este fue un procedimiento que se hizo con el INTA y después se le entrega y se le entrega para efecto del almuerzo a evitar la contaminación cruzada una canasta a las familias para que ellos preparen la alimentación y entonces evitar la contaminación cruzada y en relación a la calidad de la alimentación de hecho quisiéramos haber podido comenzar antes pero la verdad es que hemos estado en una pequeña tormenta vamos a iniciar en pocas semanas más un programa de salud alimentaria particularmente enfocado a los problemas que genera la obesidad que son las cuatro principales causas de muerte en Chile y donde queremos involucrar a los actores de gobierno a los actores políticos a los actores del mundo de las comunicaciones del mundo científico de manera que tengamos abordemos lo que es una pandemia a nivel nacional y global y no hay institución que incida más en eso que la Junaep porque no hay nadie que preste más servicios de alimentación que la Junaep en Chile entonces creemos que podemos ser un instrumento incidente en la salud de los escolares que hoy día presentan un 25% de obesidad en primero básico esos son el mapa nutricional que nosotros tenemos que podemos poner a disposición de la comisión cuando lo estimen pertinente y trabajar en menor escala nosotros por su intermedio presidenta queremos hacer diputada precisamente una comisión que se replantee el proceso solicitatorio yo creo que no hay que cerrarse a ninguna posibilidad que no en la medida en que no afecte las condiciones laborales de las manipuladoras esa es la única restricción que nosotros ponemos pero efectivamente uno podría pensar en un proceso más descentralizado en un proceso con más participación de las comunidades de los centros de padres de las municipalidades todo tiene sus pros y sus contras en algún caso quizás encarece en otro quizás no pero hay que hacerse todas esas preguntas y también en la medida en que amaine el temporal vamos a comenzar dentro de las próximas semanas también a trabajar con asistencia técnica del Banco Mundial en esta materia y esperamos y queremos convocar a todos los actores para poder opinar en esta materia en relación a lo planteado por el diputado Giorgio Jackson por su intermedio presidenta efectivamente son decisiones difíciles pero es parte del compromiso que yo asumí es parte del mandato que me dio la ministra la subsecretaria de que acá no solamente hay que ganarse la credibilidad de la ciudadanía como todos los actores públicos tenemos que hacerlo sino que con la alimentación de los niños no se juega y por eso tanta preocupación por la solvencia y por la transparencia porque ambas cosas ponen en juego ese principio y por qué la lógica de la cantidad de años la verdad es que parte yo no tengo respuesta a todo pero en el proceso licitatorio de trato directo como estaba la misma garantía no había problema que fuera los mismos años porque si no se desfasan los procesos y las condiciones de licitación y probablemente por menos años dado que hay infraestructura que implementar costos fijos indumentaria que pagan y imponen la misma empresa podría haber el riesgo de que se generara un encarecimiento en la oferta pero el que se haga por tres años básicamente hoy día responde a que se divide el país en tres años y por tanto se licita un tercio del país cada año ahora es lo más eficiente la verdad no lo sé y creo que es parte de las preguntas que hay que poner sobre la mesa y es parte de lo que hay que analizar y todos los años tenemos procesos solicitatorios lo que sí las cláusulas de términos contratos ah perdón las cláusulas de términos contratos nosotros tenemos bueno hay dos indicadores de fiscalizaciones más graves que son indicadores C1 C6 que buscan las faltas más graves en el proceso de prestación del servicio que básicamente apuntan a condiciones de las manipuladoras para poder prestar el servicio etcétera y además en la calidad de la alimentación se fijan principalmente en eso si una empresa incumple dentro de una misma unidad territorial durante tres meses seguidos un 25% de esa falta se le puede poner término anticipado al contrato respecto de esa UT de esa unidad territorial y si tres meses seguidos un 25% y si durante tres meses seguidos tiene un incumplimiento de un 35% se le puede poner término anticipado al contrato de toda la licitación esta fue una observación la observación que usted plantea diputada la hizo también la Contraloría y por qué la hizo porque como estaban fallando los sistemas informáticos de la Junaep no se podían cargar los sistemas de multa entonces podíamos eventualmente tener empresas a las que se le debió haber puesto término anticipado al contrato que la Junaep no sabía porque no estaban cargadas todas las multas en el sistema entonces es parte de la precariedad de la institución entonces lo que nosotros hicimos fue inmediatamente implementar el sistema nos comprometimos un plazo de 60 días con la Contraloría desde diciembre en adelante y el día si no me equivoco 23 de febrero se entregó el sistema operando normalmente y en adelante todos los procesos van a poder cargar sus sistemas de multa y de hecho hemos intensificado solamente perdón por desviarme pero solamente para graficar si antes se hacía una fiscalización de un 10% entre las dos primeras semanas nosotros estamos haciendo un 63% o sea además intensificamos mucho la fiscalización lo que pasa es que el tema del criterio para que durante tres meses seguidos los niños estén recibiendo por ejemplo comida en estado de descomposición me parece como excesivo como plazo para ponerle tema una empresa o sea la primera chao lo encuentro que es como muy brutal para los niños eso o sea de hecho yo creo que es parte de las preguntas que hay que hacerse yo la verdad es que nosotros yo cuando asumí nos enfocamos estos son bases que se arman durante cuatro meses y nos enfocamos particularmente en la solvencia pero efectivamente hay que abordar muchas más materias que esa y es parte de la revisión exhaustiva que vamos a hacer del proceso tarea para la comisión investigadora además de las recomendaciones bien tenemos compromiso nosotros y yo no le quiero faltar el respeto al director porque ha venido dos veces en fin pero la verdad es que tampoco nos gustaría director que usted nos entregara respuesta a todo el conjunto de la sugerencia de si podríamos darle un tiempito en la próxima reunión para terminar y así todos cumplimos nuestros compromisos y logramos que el señor director nos dé la información que le hemos pedido o podría mandarlo también por escrito porque mañana tenemos que continuar con la tramitación del proyecto de nueva educación pública por escrito y de que dar dudas podemos acordar nuevamente otra instancia extraordinaria bien nuevamente don no sé si faltó algo pero ya estamos tres minutos pasados pero no respecto a lo que estaba señalando más recurrentes en el fondo se puede agregar los resultados de la licitación se conocieron una semana antes de que ustedes lo publicaron oficialmente o sea todo el mundo sabía que en la empresa se había adjudicado los territorios y todo claramente es una situación anormal que incluso debía haberse invalidado la licitación por ellos pero bueno lo que importa es qué medidas se tomaron al respecto si hay sumarios porque lo que se publicó en las redes sociales y que además lo publicó la radio la radio la radio futrono del sur fue exactamente una semana antes lo hicieron fue exactamente lo que ustedes publicaron como adjudicación de la licitación también se pudieron informar respecto a eso y qué medidas no fueron bien nuevamente director Cristóbal la sede muchas gracias por su disposición y por haberse cumplido el objeto la acción se da por finalizada no se ve está bien